...de Ocozingo, Chiapas, está con nosotros. Un fuerte aplauso, por favor. Se encuentra con nosotros también nuestro compañero y amigo, licenciado Oscar Sánchez Alpuche, subsecretario general de gobierno, región 14, Yajalón. Un fuerte aplauso. Licenciado Francisco de Mesa Hernández, delegado de gobierno aquí en Chilón, Chiapas. Licenciado delegado de gobierno de Palenque, no sé si se encuentra. No vino. El señor Alejandro Moreno Gómez, nuestro amigo y compañero, comisariado y giral de San Sebastián Bachajón. Un fuerte aplauso para él, por favor. Nuestro amigo y compañero Jerónimo Gómez Pérez, tesorero del comisariado y giral. Se encuentra aquí con nosotros. Un fuerte aplauso. Estás allá atrás, ¿verdad? Nuestro compañero y amigo, profesor Samuel Díaz Guzmán, consejo de vigilancia, está con nosotros. El profesor Juan Jiménez Hernández, del poblado Bachajón. Profesor Juan García Pérez, presidente de COPLADEM. Se encuentra aquí con nosotros. Un fuerte aplauso. Nuestro compañero y amigo, Elías Álvaro de Ara, agente auxiliar municipal de Sanil. Nuestro hermano invitado especial para este evento, nuestro hermano pastor, o presbítero, Samuel Gutiérrez Solórzano, procedente de Ococingo, Chiapas. A algunos otros pastores que están aquí presentes en este día, sean todos bienvenidos. Un fuerte aplauso para ellos, los pastores que están aquí presentes. También las comunidades circosvencinas de este lugar, como Chabán, Paraíso, Salto de Tigre, Maquinchap, Sacún, como Centro Ocic, y todos los que están aquí con nosotros, todos sean bienvenidos. Un fuerte aplauso, por favor. Todos los aquí presentes autoridades civiles del gobierno, municipales y locales, sean todos bienvenidos en este lugar tan glorioso y especial, que este día estará siendo tomado por nuestra comunidad Chanil, que es entregado por parte de ustedes. Un fuerte aplauso más y sean bienvenidos, que Dios les bendiga. Un fuerte aplauso. Amén. El ex comisariado Francisco se encuentra aquí con nosotros. Un fuerte aplauso, por favor. Bienvenido en este lugar. Se encuentra con nosotros también nuestro hermano o amigo René. Parece que lo vi hace rato. Compañero René, bienvenido. Un fuerte aplauso para él. Bienvenido en este lugar. También estoy para presentar a los grupos musicales que están aquí con nosotros. Primero, nuestro compañero y amigo teclarista Ángel Misael de Temón, Chiapas. Un fuerte aplauso. Ese es el teclarista. Y segundo, nuestros hermanos que vienen de San Vicente, Ococingo, el trío Ored. Que sean bienvenidos en esta hora. Amén. Amados hermanos y amigos, en esta hora dice así este escrito. Durante esta vida y en esta tierra hay varios motivos que nos podrán tristes. Pero también hay momentos de felicidad porque este es el día de gran regocijo en que se tomará posesión de esta parcela. Que con gran esfuerzo las autoridades ejidrales y locales se empeñaron en la búsqueda. Hoy los habitantes de esta comunidad tan precioso que es Chaní se sienten con una enorme satisfacción porque sus esperanzas fueron ciertas y correspondidas. Es un día de alegría, de esperanza, de gratitud y de fortaleza que significa el haber alcanzado un pequeño peldaño, la mayoría de las familias del poblado Chaní. Enseguida en esta hora de la mañana de este día estaré dejando un lugar a nuestros hermanos cantantes o grupos musicales que están aquí con nosotros para que entonen tres alabanzas cada uno de estos grupos. Y enseguida proseguiremos también a la palabra de Dios. Nuestro hermano Ángel Misael con nosotros para deleitarnos con las tres alabanzas. Amén. Gloria al Señor. Amén.